Nuestra viene, ¿no? Ahí está el día. Así es. Mirad que viene el tren. ¡Use de terrenes! Por las dudas, viste. Si, pensás que viene rápido. Este sí. ¡No, la botella! ¡No, la botella! Es que no la va a pesar nunca. Se va a volar, Felipe. ¡Mirá! ¿Use de terrenes? No, no. ¡Es la cuatro! Mirá, por acá. No, pará. Lo que pasa es que tampoco me quiero deshacer de esa porque tengo una disformación en él. Sí, sí. ¡Sí, la cuatro! ¿Es cuántos le creen? ¿Es cuántos le creen? No, pará. Está vendido outra más. Arraya sediga. Sobre otra gente. Pruebes una azahada. La que espera la media. ¡Chau!